Activa Ciudadana Apoyaré, Paula Rodríguez López, la presidenta del DIF Torrión, Celina Bremer de Cepeda y la coordinadora estatal de Damas Voluntarias de la Cruz Roja, Ivone Espinosa, realizaron la entrega de cubrebocas e insumos de protección para el personal de salud de los diversos hospitales y centros de salud de la Perla de la Laguna. Además, Paula Rodríguez, esposa del exalcalde de Saltillo y actual secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Manolo Jiménez Salinas, también entregó este tipo de insumos a las delegaciones de la Cruz Roja en San Pedro y Francisco y Madero. Paula Rodríguez dio a conocer que estas entregas forman parte de un gran donativo estatal, equivalente a 31 millones de pesos en insumos de protección médica y que serán entregados en todo Coahuila a través de las Damas Voluntarias de la Cruz Roja, quienes serán las encargadas de hacerlos llegar a los centros de salud de cada región.